Siento como una misión que tengo en esta vida y a veces uno decae porque parece que es mucha cosa, pero su sonrisa me da la fuerza para seguir. Me llamo Ábrela Álvarez, tengo 42 años. Actualmente estoy viviendo en una cooperativa de vivienda con mis padres y ahí vivo con mis hijas, Fiamma, que es la mayor, Camila y Agustina, de 13 años. ¿Recordás cuando entrábamos y fuimos con Camila a...? Soy con la herrera. Agustina tiene una parálisis cerebral que afectó a sus miembros inferiores. Ya nació de 30 semanas, tuvo una falta de oxígeno al sacarla la cesárea y bueno, no fue fácil. Es diferente tener un hijo discapacitado. Los cuidados son otros, los tiempos de tu vida son otros. Por ejemplo, en mi caso yo no puedo tener trabajo estable. Yo trabajo en casas de familia y muy pocas veces puedo ir. Aprender a estar con una nena tan chiquita era como raro, como muchos cuidados. Se ahogaba, se atoraba con todo, eran unos cuidados extremos. Yo tenía a las dos más grandes y bueno, trabajaba todo el día, como cualquier madre, con las chicas, llevarlas a la escuela. Sí, proyectos, obviamente, de tener una casa en algún momento, ¿no? A los momentos que más necesité a alguien, sí, he estado con mis otras dos hijas. Siempre fue de salir a trabajar, de que nos tenía que dejar muchas horas o en las guarderías o con mis abuelos, rebuscándose, pero para salir adelante por sus medios. Y más en la situación de ella, que ya antes de que naciera Agustina, nos tenía a nosotras dos y estaba sola, sin pareja. Desde que tengo conciencia, ha estado siempre sola con todo y, sin embargo, las cosas nunca nos faltaron. O sea, el plato de comida nunca faltó. Nosotros fuimos aprendiendo muchas cosas a medida que iba pasando el tiempo de Agustina. Entonces, la podíamos ayudar. Los miedos eran no poder, ¿no? Porque con algo tan pesado como era ese nombre, ¿no? Parálisis cerebral. El no poder darle lo básico de ella, los tratamientos, una buena calidad de vida en el sentido de que ella pueda seguir estudiando. Empezaron como otras luchas en nuestra vida, que era, bueno, que Agustina esté bien y que Agustina camine. Porque, no sé, pensé que no iba a caminar, que no iba a caminar nunca. A Teletón empecé a ir desde muy chiquita, a los cinco años, cuando recién se empezó. Agustina tiene tres intervenciones. En su primera intervención, que fue a los cinco años, estuvo mucho tiempo en reposo, que perdió todo músculo, toda movilidad y era muy chiquita. La rehabilitación la dejó de pie nuevamente en su andador. Me enseñaban a caerme, por si una vez me caía en la escuela o cómo caerme, si me empujaban, me ayudaron a eso con las manos abiertas. Me enseñaron a usar los bastones y también iba a la piscina, que ahí podía caminar sola. Verla caminar sola en el agua fue increíble, increíble, la verdad. El paso por Teletón dejó que Agustina, más allá de su intervención, volviera a caminar con mejor postura, con otras habilidades. Desde que Agustina no sabía agarrar bien un tenedor, ella me enseñaron primero con una gomita, me acuerdo que le pusieron en el tenedor, para que agarrara bien el tenedor, pinchara, lo llevara a la boca. Yo qué sé, desde esas cosas hasta el andar así, caminando hoy en día con bastones, que es un paso muy grande. Me parece que es más por el lado del ser independiente. Creo que lo que nos ayudaron más que nada fue a eso, a dejarla crecer a ella misma sin estar todo el tiempo al pendiente. Definiría a Teletón un todo, ¿no? Un todo. Teletón es como ya parte de nuestras vidas, es un sostén donde vos podés ir a plantear cualquier tipo de problema, inclusive la parte emocional. No tengo palabras como para agradecer todo lo que nos está ayudando. Me da mucha felicidad que seamos parte de Teletón. Y bueno, Teletón nos organizó el camino a seguir. De a poco nos vamos como armando lo que yo llamo la otra etapa de nuestras vidas. Tener un techo hoy en día es mucha seguridad. Es su sueño de tener nuestra casa. Por suerte ahora en todo el Uruguay se está dando el tema de la ayuda mutua y que las mujeres jefas de hogar, como nos llaman, somos capaces y tenemos la fuerza y la valentía de lograr este tipo de cosas y mucho más. Ha pasado un año y ocho meses de obra. De Teletón me han ayudado con respecto a algunos detalles en la casa para que Agus pueda ser más independiente y en unos meses vamos a estar viviendo. No descansa lo que tiene que descansar y ella tiene un problema en la columna. Ella hace esfuerzos ahí en una hora, imaginate, ¿no? Levantar carretillas, subirte escaleras, yo qué sé, pila de cosas que no se lo permite su espalda, pero a su vez ella hace el esfuerzo y lo hace igual. Yo le hablo a mi columna y le digo, columna, tenemos que seguir. Y nosotras lo revaloramos porque es nuestra casa y va a ser nuestra casa por el resto de nuestra vida. Era uno de sus objetivos y por suerte ha logrado llegar a él y ahora en unos meses ya va a tener el fruto de eso, de tanto esperón, ¿no? Es a base de muchísimo sacrificio, de horas sin dormir, de guardias, de horas de trabajo semanales, de muchísimas cosas. En realidad lo hago con mucho disfrute, ¿verdad? Porque va a ser mi casa, la casa de mis hijas, la casa de Agustina. Le diría a mi mamá que la quiero mucho, que me ha ayudado mucho y que también es muy importante para mí tener nuestro apoyo para cada cosa que haga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Vale?